El archipiélago es mi casa, todo el archipiélago canario, pero tenles mi cuna. Once años han pasado ya desde su último concierto en su ciudad natal. Aquí arranca la nueva travesía de José Vélez, 50 años sobre los escenarios, con una energía incombustible que también lo llevará al resto del archipiélago a Sudamérica y a sacar un nuevo single. Cantará como siempre, ante 10.000 almas a las que regalará esta perla. Voy a cantar con la banda municipal de Tende. Un 22 de abril doblemente especial, hace 45 años, puso a media Europa a bailar un vals, recordando Michelle. Es una canción que es muy pegadiza. Se la compuso el duodinámico, la tarareó medio planeta y en París la defendió con orgullo, nervios y algo que pocos saben, bajo una amenaza de bomba del independentismo canario. Estuve como 4 o 5 días metido en la habitación, rodeado de policías y todos los regalos que me llegaban siempre tenían que ser registrados por ellos porque la verdad es que nos llevaron un susto. Me llamó hasta el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, en aquel momento, tranquilo, José, que no pasa nada. Él les quedó noveno y grabó el tema en francés y en alemán. Ese verano firmó unos 90 conciertos. Sobre la Eurovisión actual, dice esto. Es diferente, lo hacen. Es todo muy visual y hay gente muy buena también, lógicamente. La del año pasado a mí me encantaba, Chanel. Antes de aquel directo se hizo celebrar el videoclip que grabó en Gran Canaria, bajo la batuta de un perfeccionista, Valerio Lazaroff. Tenía las piernas destrozadas ya, de tanto subirme. En cada frasecita me subía a un hotel. Hicieron como favor sacar este precioso balcón. Todos envejecemos menos el balcón. Está firme. Una pieza audiovisual que mostró al mundo la isla de finales de los 70. Aeropuerto, camellos, minitren, chica con tuba gigante. Y yo con los pelos así y todo, los pelos afro. Trabajo que rememora, entre risas. Yo veo ahora el video, después de tantos años, digo, sinceramente es muy breve, mucho, mucho. Mientras confiesa un deseo, seguir cantando. Hasta que Dios quiera.